Induráin Induráin Tecnología y lengua castellana La que peor Tenía profesores que decían que era muy buena técnica para estudiar así que en alguna Lurditas Una vez que me escapé de casa sin avisar, de noche, en bici y no sabían dónde estaba Uno de piolín Con ellas dos Tapones para los oídos Siempre llevo alguna cadena en el cuello Ahora estoy leyendo Martina en Tierra firme Emilie en París, que estoy esperando a que la saquen en la tercera temporada Siempre me ha dado... Bueno, me habría gustado participar en el Conquis De momento lo descarto, pero quién sabe Igual Jurassic Park Mínimo ocho, ocho y media Lentejas No molestar, sólo llamadas de emergencia Sí, un par Una caja de herramientas y comida Londres 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 me gusta ¿A qué tengo miedo? Eso no se dice Los puntos débiles no hay que decirlos Demasiado exigente Pues las que más aprecio las tengo colgadas en casa Bajar Bajar un poquito los impuestos Que está todo muy caro No